Bueno, vamos a comenzar con esta presentación que es la última de hoy. Siempre empezamos haciendo una mención a la cantidad de incidentes de ruteo que hay tanto en la región como en el mundo. Esto, si tienen la oportunidad de ver esto, es un estudio que está publicado en la página de la CNI. Es un informe sobre la seguridad de ruteo en Latinoamérica y el Caribe, realizado por Augusto Maturín el año pasado. Y muestra, bueno, hace un análisis detallado del tema de seguridad de ruteo, los incidentes. Entonces, y yo acá solamente traje esto, que son tres valores, para mostrar la gran cantidad de incidentes de seguridad que hay tanto a nivel global. Por ejemplo, en el 2017 hubo 15.500 incidentes a nivel global, como en la región, 4.950 incidentes en Latinoamérica y el Caribe. Si bien en 2018 ese número decrece un poco y mejora, estamos hablando de 3.200 incidentes en el año y a nivel mundial 12.500. Y la proyección para 2019, este estudio fue finalizado a mitad de 2019, con lo cual no teníamos los datos exactos. Pero la proyección daba más o menos estos números que están en la slide, que son 2.889 para la región y en el orden de 12.000 para nivel global. Y en estos gráficos, lo que ustedes pueden ver son distintos tipos de incidentes. El primero, el más grande, digamos, es el de autosheids o desconexiones. Y luego tenemos leaks y hijacks, que vamos a ver ahora de qué se tratan. Pero bueno, básicamente la idea de esto es mostrar que los incidentes de ruteo no son pocos. Son una gran cantidad y que están ocurriendo todo el tiempo. Vamos a ver en detalle cuáles son esos principales incidentes de seguridad. El primero que vamos a mencionar es el secuestro de rutas. El secuestro de rutas es la acción de anunciar prefijos a internet que no estamos autorizados a anunciar. Y esto puede ser de forma intencional o por error en la operación. Por ejemplo, si aquí tuviéramos este cliente que quiere acceder a esta dirección, 2001 de V8, FF002.2.20, y sabemos que esa dirección es anunciada por el sistema autónomo 65510, bueno, el camino que tendría que hacer el tráfico es este. El 65510 anuncia su red al 65502, con lo cual el 65502 tiene una ruta que le indica que para llegar a la 2001 de V8, FF, barra 40, vaya a través de este sistema autónomo. Y este a su vez lo anuncia para acá, con lo cual este tiene la información de que para llegar a la barra 40, tiene que pasar primero por el 65502 y luego por el 65502. Ahora, eso sería el funcionamiento normal. Ahora, ¿qué pasaría si de repente el 65509, que es otro sistema autónomo, empieza a anunciar este bloque más específico, un barra 48, y ese bloque, bueno, si este lo empieza a anunciar y el 65502 lo acepta y lo propaga, cuando llegamos aquí vamos a tener, además de la ruta barra 40, vamos a tener una barra 48 para llegar a esta red. Y entonces el paquete que iba a la 2001 de V8, FF0020, estaría entrando en esta, que es la ruta más específica. Como ustedes saben, en internet, el ruteo se prefiere siempre la ruta más específica, por lo que esa ruta tendría prevalencia sobre la otra y los paquetes tomarían este camino. Con lo cual estaríamos ocasionando un desvío de tráfico. El tráfico no iría al sistema autónomo original, sino que iría a otro sistema autónomo que anunció en internet un bloque que en realidad no le correspondía anunciar. Entonces eso es básicamente lo que llamamos secuestro de rutas o hijack, que es anunciar bloques que no corresponde anunciar. El otro tema que suele pasar es la fuga de rutas o road leaks, que son casos en los que se propagan erróneamente conjuntos de rutas que no se deberían propagar por ese camino. Entonces, algunas reglas que debemos tener es que los prefijos aprendidos de un proveedor no se deben anunciar a otro PIR o a otro proveedor. Y los prefijos que aprendemos de un PIR no los debemos anunciar a otros PIRs o a otro proveedor. Los prefijos son los que aprendemos del tránsito o del PIR, los deberíamos anunciar solo a los clientes. En este ejemplo, por ejemplo, supongamos que el 65511 es el sistema autónomo de tránsito de estos dos. Y cada uno anuncia su bloque barra 40. Pero además estos dos tienen un PIRing entre sí. Y cada uno anuncia su bloque barra 40 al otro. Si este 65537 no tiene los filtros adecuados que corresponden, esta propagación podría estar pasando hacia arriba. Y entonces eso es lo que llamamos un leak. En ese caso, bueno, tendríamos un problema porque estamos filtrando rutas que no deberían pasar hacia ese proveedor. O sea, podríamos estar haciendo que el tráfico que tiene que venir al 65536 esté haciendo este camino en vez de este. ¿Qué podemos hacer para mitigar los incidentes? Bueno, una de las recomendaciones que hoy en día están siguiendo los operadores y es una iniciativa que empezó Internet Society, pero que se han acoplado distintas organizaciones, es MANERS. MANERS es un conjunto de normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Es un conjunto de normas propuestas para los operadores de red. Empezó siendo para operadores de red. Y actualmente también agregaron un programa específico para IXP y otro para CD. En este link tienen más información. Las acciones fundamentalmente tienen que ver con filtrado de rutas, con reglas de antispoofing, con la coordinación global. Este es un tema bien importante porque la coordinación y saber a quién llamar en el momento en que hay un problema es lo que resuelve hoy en día la mayoría de los problemas de ruteo. Y por último, la validación global, que es un mecanismo para permitir validar quién tiene y quién no tiene permiso para publicar determinados prefijos en Internet. Esto es lo que vamos a ver a continuación en más detalle. Respecto de la seguridad en BGP, lo que vamos a ver es cómo podemos prevenir eso. Si recuerdan, bueno, los que estuvieron presentes en la charla anterior, Carlos hablaba del DNS y de la falta de algunos mecanismos de seguridad que fue concebido hace una pila de años y que en ese momento no se tenían la cantidad de problemas y de cuestiones que hay hoy en día en la Internet. Entonces, hubo consideraciones que no fueron tan tenidas en cuenta. Por ejemplo, el tema de la seguridad y las posibilidades de violar el protocolo. Y con BGP pasa algo parecido. También BGP es de hace muchos años. Yo ahora no me acuerdo de cuándo es la versión 4, pero seguro de los 90 o antes. Y bueno, también estábamos hablando de una red que era mucho más de características experimentales, no las características que tiene Internet hoy en día. Entonces, BGP no tiene estos mecanismos en sí mismo, no tiene mecanismos implícitos que permitan chequear que la información que recibimos es correcta. Entonces, la forma que existe hoy en día de chequear que los anuncios por BGP vengan de quien corresponde es usando fuentes externas. ¿Qué fuentes externas tenemos? Bueno, tenemos dos bases de datos, por decirlo de alguna manera, dos fuentes de datos, que son los Internet Routing Registries o RPKI. Y voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Recuerden, estos son formas de chequear que los anuncios que recibimos por BGP sean realizados por la organización que tiene, o por la organización que corresponde, digamos. ¿Qué son los Routing Registries? Son bases de datos donde los operadores o las organizaciones que participan del ruteo en Internet definen sus políticas de ruteo. Hay una gran cantidad de Routing Registries, hasta hace poco la GRIC no tenía y desde este año tiene un Routing Registries que se puede utilizar. Para qué se usa esta información, lo que las organizaciones definen ahí son un conjunto de reglas que indican cómo publican las rutas. ¿Para qué usan esa información los demás operadores? Bueno, pueden, con esa información, generar filtros, muchas veces en forma automática, para BGP. Vamos a ver más adelante alguna cuestión más práctica usando estas herramientas como BGP Q3 o BGP Q4 para configurar los routers. Pero bueno, lo que quería ahora que supieran es que existen estas bases de datos. ¿Qué formato tienen? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de registro. Donde lo que uno básicamente tiene que registrar es el prefijo de ruta y cuál es el sistema autónomo de origen que tiene. Esto es más que nada lo que uno ve. Hay mucha más información que se puede registrar en los IRB, pero estos básicamente, y que vamos a ver después, los ASC, son los objetos que son más interesantes para los operadores. La asociación entre cuál es el prefijo de rego o la ruta y el sistema autónomo que la publica, que es el que la origina, es lo que después vamos a poder usar para validar. ¿Qué hay respecto a RPKI? RPKI define una infraestructura de clave pública para ser aplicada al enrutamiento. ¿Cómo funciona esto? Lo que hace RPKI es que permite a los registros regionales asignar, además de los recursos que un registro regional como la CNIC asigna a los ISPs o a los end users, le puede asignar un certificado digital que permite a esas organizaciones tener una prueba verificable de posesión de los recursos. Ese certificado digital lo que va a hacer es permitir que quien recibe los recursos tenga asociada una clave pública y privada, y con la clave privada va a poder firmar objetos que solamente quien tiene esa dirección privada, ese certificado va a ser el que los puede firmar. Entonces, ¿qué compone la solución RPKI? Por un lado, unos objetos firmados digitalmente, que son los ROAS. Y estos objetos equivalen a lo que vimos recién de ROAD o ROAD6 en un IRR. Dijimos que en el IRR, una de las cosas principales de los objetos ROAD o ROAD6, uno para 0,4, otro para IPv6, los objetos lo que hacen es asociar un prefijo con un sistema autónomo de origen. Bueno, los ROAD hacen lo mismo. Permiten definir el sistema autónomo de origen para nuestros prefijos. La gran diferencia aquí es que los objetos estos, los ROAD, están firmados con la clave privada del certificado, que solamente la tiene quien tiene los recursos asignados por la CNIC. Nadie más puede hacer esta firma. Y esa es la gran diferencia desde el punto de vista de autorización. Por otro lado, algo más que especifica RPKI como solución es un mecanismo de validación de prefijos. Es la validación de origen. En el IRR, si bien tenemos la base de datos, no tenemos un mecanismo claramente especificado de cómo usar eso y cómo usar para validar la información. En este caso, sí tenemos en RPKI un mecanismo de validación de origen. La información que se genera, los ROAD, estos objetos, que ahora vamos a ver más en detalle cómo se deberían generar, todo se almacena en un repositorio accesible públicamente. Y eso es importante para esto que vemos ahora. ¿Cómo hacer la variación? Para validar, recuerden que dijimos que tenemos un repositorio público en cada uno de los registros regionales. Esto es la CNIC, pero lo mismo pasa con los otros cuatro registros regionales. Entonces este repositorio nos lo podemos traer. Y lo bajamos con un software, que son los caches validadores, que lo que hacen es traerse el repositorio a un servidor y validar criptográficamente toda la parte de certificados, robas y demás. Esto de aquí es la CNIC, esto de aquí ya es la organización que quiere hacer validación. Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Bueno, instalan un software, ese software se baja la información, la varía criptográficamente y con eso alimenta con este protocolo RTR a los routers y los routers luego cuando reciben updates de BGP, tienen información contra la cual contrastar el update. Entonces de esa manera pueden definir si el update que llegó es válido o no es válido. Y bueno, y eso entonces es una mejora, una fuente externa que uno tiene. Recuerden en el IRR ustedes tenían formas o tienen software para bajarse la configuración del IRR y generar los filtros, pero no está claramente especificado. Hay distintos softwares que hacen distintas cosas, no todos funcionan de la misma manera. Cambio acá, bueno, el estándar de validación es el mismo, si bien hay diferentes implementaciones, hay un estándar para validar los anuncios de BGP. ¿Cómo es esa validación de origen? Una vez que los routers reciben toda la información, van a tener una tabla de este estilo. O sea, estos serían los ROAS, recuerden que dijimos que tenían un prefijo con la dirección de red con longitud y el sistema autónomo de origen, además pueden especificar una longitud máxima de desagregación. Y con esto es posible asignarle un estado de validez a cada update de BGP. O sea, yo recibo un update de BGP y lo contrasto contra ese ROA que tengo, que obtuvo el validador. Que el router lo obtiene del validador. Entonces cuando recibo, por ejemplo, un update con 200, 0, 112, barra 22, sistema autónomo de origen, 65, 501, va a ser válido porque el sistema autónomo de origen coincide y el largo máximo coincide con la información de ROA, está entre 22 y 24. Si recibiera uno con distinto sistema autónomo o de longitud más larga que el barra 24, la información no coincide y sería inválida. Hay un tercer estado que es cuando no ha encontrado porque no hay un ROA para el prefijo dado. Si ustedes piensan hoy en día, seguramente muchas de sus organizaciones no tienen ROAS creados, entonces estarían en este estado. Entonces, si alguien publica el prefijo de la organización de ustedes en internet y un router recibe ese prefijo, no tiene forma de contrastar la contralada. Entonces va a estar en este estado, no ha encontrado. No va a saber si ese prefijo es válido o inválido. Como les decía, la validación requiere de un software para bajar los repositorios y hacer la parte criptográfica. Eso está fuera de los routers por una cuestión de performance. Y eso corre en forma externa al router. Pero se comunica con los routers con ese protocolo RTR. Hay varias implementaciones de validador. Les dejo aquí los datos de Ford. Ford es una iniciativa conjunta entre la CNIC y NIC México. Y es un validador que es muy simple de instalar, muy liviano, usa muy poca memoria y recursos, corre muy rápido, con lo cual es ideal para instalarlo, se puede instalar en una máquina virtual. Y lo hemos estado probando. De hecho, lo están utilizando en muchas organizaciones de la región. Hay otros validadores, pero bueno, si quieren probarlo, tienen aquí los datos y en cualquier caso nos pueden contactar. Voy a hacer una pequeña pausa acá, a ver si hay preguntas, antes de pasar a otros temas, a ver si hay preguntas hasta acá. Bueno, si recuerdan que pueden hacer preguntas en la sección de Q&A, y las vamos respondiendo, si no hay nada, seguimos. Ahora voy a ver algunas cuestiones más de RPK que hay en la práctica. Y esta es la parte, o sea, lo anterior fue por ahí quizás un poco más teórico. Esta es la parte que me interesa que conozcan, que la tengan más clara, porque con estas charlas a las que apuntamos, más que nada, es a que las organizaciones creen la información, generen la información que se necesita para proteger sus prefijos, para proteger sus publicaciones en Internet, y que no sufran secuestros de root. Entonces, lo que vamos a definir es cómo definir los ROAS. ¿Quiénes tienen que crear los ROAS? ¿Quién debe crear? Bueno, quienes tienen recursos IP, B4 o B6, sistemas autónomos, deberían crear los ROAS para esos recursos. Pueden hacerlo desde el sistema de administración de recursos de LACNIC, en mi LACNIC. Hoy, más temprano, dieron la charla sobre mi LACNIC, la dio José, y ahí pueden verla, si no estaban presentes, o si estuvieron, no se acuerdan, pueden repasarla, porque eso va a quedar grabado en el sitio de este evento. Y ahí pueden ver cómo crear los ROAS. Para eso lo que necesitan son los datos de usuario y contraseña de administración de recursos. Esto respecto a quienes ya tienen recursos, quienes cuentan, por ejemplo, quienes se van a conectar al IXP, seguramente tienen recursos IP, B4, IP, B6 y sistema autónomo, y están en condiciones de crear sus ROAS, y deberían crearlos, porque en el IXP mencionaron que van a tener validación en Replica I. Quienes no tienen recursos propios, van a depender del ISP. O sea, si el ISP crea los ROAS, los tendrán, y si no, no. Puede haber casos de organizaciones que tengan recursos IP, pero no sistemas autónomos, y que estén propagando sus redes con el sistema autónomo de los proveedores superiores, de sus proveedores. Entonces, en ese caso, estas organizaciones tienen que crear los ROAS especificando cuáles son los sistemas autónomos que van a publicar el recurso. Por ejemplo, si ustedes tienen un recurso IP, y lo publican con dos proveedores distintos, van a tener que crear un ROAS para cada uno de esos proveedores. Y la creación del ROAS la realiza el dueño de las direcciones IP, no el proveedor. Esto es una cosa bastante diferente al modelo de IRR en el que lo hacía el proveedor para nosotros. Es importante cuando vamos a crear los ROAS es tener en cuenta cómo estamos realizando los anuncios. Por ejemplo, si tenemos esta red, 203.0, 112.0, barra 22. ¿Cómo la estamos publicando? ¿La estamos publicando sumarizada o desagregada? Si está desagregada, ¿en bloques de qué tamaño? Barra 23, barra 24. ¿Con qué sistema autónomo estamos originando las publicaciones? ¿Es siempre el mismo sistema autónomo o tenemos más de uno? ¿Los distintos bloques se anuncian siempre con el mismo sistema autónomo o anunciamos el 24 con un sistema autónomo y el 22 con otro? Bueno, todo eso es re importante saberlo para cuando van a publicar los ROAS porque tienen que corresponder con esto. Si yo estoy publicando la red desagregada pero genero un ROAS que solo cubre el barra 22, y cuando publico, después la publico como barra 24, voy a estar contradiciendo al ROAS y esa publicación va a ser invalida. Entonces voy a estar invalidando mis propias publicaciones. Bueno, eso. Los ROAS tienen que estar de acuerdo a este análisis que hacemos. Entonces es muy importante hacer ese análisis. Acá hay un ejemplo que por ejemplo podría ser de un peering en el cual tenemos dos sistemas autónomos que cada uno publica sus redes al otro y el 65501 le publica la 2001 de B8 20 barra 48 y la 203 0113 24 al 65502 y el 65502 publica la 2001 de B8 10 barra 48 y 192 02 barra 24. Cada uno lo publica para el otro lado. Entonces, ¿qué deberían generar esos sistemas autónomos? Deberían quedar los ROAS con la información que necesiten. Supongan aquí que el 65501, es decir, este publica además el 24 y un barra 22. Entonces, debería crear los ROAS para esto, para la 200 0113 22, 113 24 y el ROAS para la dirección IPv6. Bueno, entonces, de esta manera, por ejemplo, esto es una imagen que podría ser de NILACNIC donde ustedes publican acá el ROAS con la longitud y el sistema autónomo y con eso estarían generando uno de los ROAS y luego tendrían que generar, bueno, por ejemplo aquí, el de 22 a 24 y este para el IPv6. Entonces, con esto podrían ustedes generar los ROAS para cada uno de esos prefijos. Y lo mismo del otro lado, o sea, publican para el 65502 tendrían que publicar los ROAS también que corresponden. Acá tienen herramientas útiles para creación de ROAS. Tienen algunas herramientas que les permiten, por ejemplo, ver cómo están sus anuncios en internet o ver qué ROAS les sugiere crear. Esta es la página de NILACNIC. Les recomiendo ver Reaper Reef y que si no lo conocen que es una forma de ver cómo han sido publicados sus prefijos a lo largo del tiempo y cómo están siendo publicados hoy. Hay mucha información. Y acá hay una muy buena recomendación o documentación sobre Repkai. Otra vez, acá paro un poquito y si tienen preguntas me dicen. Así que esta parte si nunca vieron a Repkai por ahí es un poco intimidante, pero lo que más que nada quiero que se queden con la idea es que la parte que ustedes deberían ver más en detalle es la creación de ROAS. Bueno, no hay preguntas. Dijimos que había... Guillermo, te interrumpo un segundito. Por acá hay una pregunta de Jorge Valdés, ¿se puede utilizar el mismo ROA con varios proveedores? Bien. Sí. El ROA en realidad se crea con el sistema autónomo que va a ser el sistema autónomo de origen. Va a decir quién es el sistema autónomo que va a originar la ruta. por ejemplo, por ejemplo, aquí, el sistema autónomo 565-901 simplemente va a crear, podría incluso crearlo en un único ROA, los prefijos y el sistema autónomo de origen, que es el mismo. Y eso va a servir tanto para este como para cualquier otro. Cualquier otro... y lo único que dice esto es asociar el conjunto de redes con el sistema autónomo de origen. Entonces, por ejemplo, aquí, creo, pongo el prefijo y el sistema autónomo de origen, que es el mío, no el del vecino. Entonces, quizás aquí el ejemplo es confuso por el nombre del ROA, pero yo tendría... Yo puedo usar esos ROAs con cualquier otro proveedor. Simplemente, lo que hago es asociar cuál es el sistema autónomo mío, asociar el sistema autónomo mío con los prefijos que voy a publicar. Bueno, le recuerdan que dije que había dos formas de utilizar fuentes de datos externas para contestar los anuncios de BGP y hablé de una que era RPKI y otra IRR y vamos a ver con el IRR cómo podemos hacer para utilizar esa información para filtrar el anuncio. Antes de eso, unas decisiones acerca del diseño del IRR de la CNIC que tomamos. Como les dije, la CNIC no tenía IRR hasta hace poco. Este año quedó operativo. El año pasado estuvimos trabajando en este proyecto. La mayoría de la información que tomamos lo que consideramos fue que no queríamos duplicar bases de datos. Un problema que hay es que hoy en día la información de los IRR y la información de RPKI difiere. Entonces, bueno, uno empieza ahí a decir cuál de las dos tomo, cuál es más válida. Como en la región ha habido una adopción relativamente interesante de RPKI pensamos que la idea era fomentar esa adopción y no ir en contra de esa adopción haciendo una duplicación de la información. Entonces, una de las decisiones del diseño fue utilizar la información ya existente para generar los Road Objects y otros objetos del IRR. Entonces, lo principal es de RPKI podemos sacar todos los objetos Road y Road 6. Road es para IPv4, Road 6 para IPv6. Y con eso, a partir de RPKI ya tenemos buena parte de la información para el IRR. Luego, hay otra información que complementa como los Outnum y Manteners que se pueden sacar del juicio. Esto es información sobre contactos y formas de contactar a los que crearon la información por si hay algún problema. Y otra cosa que vimos es que la mayoría de los operadores solo usan una pequeña parte de las facilidades que permite un IRR. RPCL es el lenguaje que usan los IRR y que es con lo que se definen esos objetos de ruteo. Es bastante extenso, tiene muchas facilidades. Pero en la práctica no se usan todas. Lo que se usa son estos objetos que mencionamos más arriba y un objeto que es el ASSET. El ASSET es el único objeto que no está en estas fuentes de información que mencionamos antes y por lo tanto es el único que debería ser creado en forma definida por el usuario. Es el único que el usuario puede crear manualmente. Esto ya lo mencionamos, lo vuelvo a mencionar que los ROAS y los ROAD son similares, que es una asociación de un prefijo con un sistema autónomo de origen y que con esa información es posible hacer chequeos de los anuncios de BGP. Los ROAS están firmados criptográficamente, los objetos del IRR no. Los ROAS no pueden ser alterados por un tercero, es un repositorio seguro y solo el dueño de los recursos puede ser el que crea los ROAS. Y bueno, RPKI implementa solo un subconjunto del IRR. ¿Cómo usar la información del IRR? Volvemos al mismo ejemplo, el peering. Entonces yo ahora lo que quiero es en el 65501 poner filtros para que cuando recibo anuncios del 65502 me publique solo estas dos redes y no me publique cualquier otra cosa por acá. Esto, en un peering es así, yo no debería aprender otras redes más que las del sistema autónomo vecino. Y esa forma es evitar leaks o secuestros u otras cosas. Entonces, una forma rudimentaria es esta. Consultamos al juiz con el protocolo juiz y acá, bueno, unos símbolos que usamos para obtener las direcciones IPv6 o las direcciones IPv4 que están registradas con este sistema autónomo. Y de esa forma armamos listas de prefijos y las aplicamos al router. Eso es un modo manual, pero es bien simple de usar. Acá en este ejemplo solo tengo dos redes, pero bueno, podría tener más y aparecerían aquí a continuación listadas. Sobre estas directivas para el juiz lo pueden ver más información aquí. vamos a un ejemplo un poquito más complejo. Un ejemplo de tránsito. ¿Qué es tránsito? En este caso el sistema autónomo 502 lo que hace es proveerle conectividad a estos tres sistemas autónomos y a través del 65502 alcanzan el 65501. Este esquema por ejemplo podría ser una conectividad a internet en este caso que este les da conectividad a este sitio o esto podría ser un IXP y este les da tránsito al IXP. Es un ejemplo simplemente, pero bueno, lo que queremos ver es como el sistema autónomo 65502 le da posibilidad a estos sistemas autónomos de publicar hacia el 501. Entonces, bueno, el 65501 podría poner filtros por cada uno de estos pero tendría que ir uno por uno sacando las redes y poner filtros aquí en la entrada. ¿Cómo se puede simplificar eso? Por un lado el 65502 puede definir un aquí viene el tema del ASZ puede definir un ASZ que es simplemente un conjunto de sistemas autónomos a los cuales les va a dar tránsito. Entonces, el 65502 lo único que hace es definir esta lista y decir quiénes son miembros de este ASZ. Esto no tiene una semántica en sí mismo, no tiene un significado. Acá podría decir cualquier cosa, el que le tiene que dar el significado es este y este tiene que saber eso. Eso no está explicitado en ningún lado. Seguramente el 65502 tiene una página web donde describe esa información o puede haber descripción acá si es importante. ¿Y cómo usamos eso? Bueno, en este caso el 65501 lo que va a hacer es consultar el ASZ este y de ahí va a obtener todos los prefijos que corresponden a estos miembros. Pero eso lo hacemos con este comando bgpq4 consultando al IRR del ACNIC con el menos L y este nombre le ponemos el nombre a una lista de prefijos y este es el ASZ. Entonces simplemente con esto nos va a tirar ya la prefix list que vamos a aplicar al router. Esto es una sintaxis de Cisco pero el comando tiene sintaxis para cualquier tipo de para varios tipos de modelos de routers y el bgpq4 ya incluye por ejemplo a Microtip. Y para IPv6 es lo mismo solo que le ponemos un 6 y fíjense que también crea la lista de la prefix list permitiendo los prefijos que corresponden. En este caso hay dos porque son estos dos que tienen routers IPv6 Bueno con esto solo ya generé las listas y tengo es cuestión nada más de copiar y pegar en el router y ya tengo las listas creadas no tuve que hacer más nada mucho más simple que en el caso Para ir terminando les dejo un conjunto de referencias dos cursos de campos de la CNIC hay un curso particularmente de BGP y RPKI Los tutoriales este es el de la CNIC32 pero pueden verlo en tutoriales de eventos anteriores o en la CNIC33 online dimos en más detalle esta misma presentación acá está el estudio de seguridad en el ruteo de América Latina y Caribe que les mencioné bueno esto es una presentación de Carlos Ortiz sobre Updown y Krill que no lo expliqué aquí pero es otro mecanismo de funcionamiento de RPKI ya les dije la documentación de RPKI la documentación del proyecto Ford y acá tienen una forma de uso del IRR y documentación general del sistema Milag bueno con esto llegamos al final de esta presentación no sé si hay preguntas dejo un tiempo abierto para hacer preguntas no sé si si no hay preguntas pueden les puedo dejar la dirección de email para consultar después lo que me interesaría que se lleven de todo esto es la información tanto sobre IRR como RPKI principalmente de RPKI porque es a partir de lo cual se genera todo lo otro pero bueno me interesa que les quede claro que no es tan complejo generar los ROAS lo que tienen y con eso ustedes se protegen y evitan tienen una forma de evitar que otras organizaciones puedan publicar información incorrecta sobre sus prefijos y es importante tener en cuenta esto porque hoy en día hay una gran cantidad de organizaciones que están haciendo validación de RPKI o por IRR por ejemplo proveedores grandes o proveedores de contenido como Google Cloudflare AT&T NTT y otros están haciendo ya validación de RPKI entonces si usted y Google por ejemplo con IRR ya anunció que si ustedes no tienen sus prefijos en un IRR Google no no se los va a reconocer entonces estarían teniendo problemas para acceder a esos sitios bueno no es un tema hay organizaciones grandes que ya están utilizando estas tecnologías para validar las publicaciones en BGP bueno creo que no hay preguntas por lo que César te dejo el cierre gracias Guillermo por tu interesante presentación queremos ya culminar esta sesión del ACNE on the move y el evento en sí agradeciendo a los participantes del mismo a SBNET a Conexión El Salvador por organizar junto con la NIC este evento en formato virtual queremos recordarles que todas las presentaciones y grabaciones de este evento el ACNE on the move online El Salvador estarán publicadas en los próximos días en la página web del evento on the move gracias a todos por participar reiteramos la invitación a que nos sigan en las redes sociales y estar al tanto de las próximas iniciativas del ACNE desde ya esperamos poder contar con ustedes en nuestro próximo evento LACNIC 34 LACNOC 10 que comenzará el 2 de octubre del 2020 seguimos en contactos y muchas gracias buenas tardes César si adelante si puedo si gracias solo también como en nombre de los anfitriones locales SBNET y Conexión queremos también dar muchas gracias a LACNIC a todo su personal a todos los ponentes que nos brindaron y compartieron con nosotros su experiencia y su conocimiento y nada pues muchas gracias por habernos considerado para ser sede de este primer LACNIC on the move en línea y nuestro primer LACNIC on the move en El Salvador esperamos que no sea el último y sigamos pudiendo aprovechar estas oportunidades muchísimas gracias muchísimas gracias Lito y nos vemos prontamente saludos a todos y nos vemos Gracias.